Si no, no es mas Pero en el día dio un... Ay no, el juzo A ver, esperate, ¿como es el combo que dios? De la lanza Pero, ¿cuál lanza? ¿Esto? Si Ah, era... Digamos... R1, L1 Ah, no, si R1, L1 Ya traigo un... O era... un R2 Bueno Es que me marcan funciona cuando vamos tapando en CDT Si, si, si No se como no te conectaron, pero bueno ¿Por qué te activas? Y esa no se como no, tío Tan malo es Que no te da Au A ver que arremetida da mas miedo Mi R2 o tu R2 Au Lo rodé mal Según yo te habías desmarcado Por eso no me dio miedo el rodar Lo No No No, pues si me di cuenta que me mató